Así es compañeras, muy buenos días. Ellos tan solo son algunos de los vecinos que viven en esta residencia aquí en el cruce de la calle Los Canarios con Paso de la República en Surquillo. Son 192 departamentos los que tiene este edificio y pues las familias en realidad están hartas de la ola de asaltos que se ha venido registrando en esta zona. Ustedes mencionaban que el crecimiento aquí efectivamente se ha venido dando hace algunos años y justamente por eso es que estas personas vinieron a comprar aquí en sus departamentos porque catalogaban esta zona como tranquila. Sin embargo, los delincuentes, esos fascinerosos han dado cuenta de que aquí en su mayoría viven extranjeros o vienen extranjeros a visitar a sus parientes y de eso es que se van justamente para asaltarlos de la peor manera y más cobarde. Justamente aquí estamos con una de las víctimas, este joven que le robaron en el mes de abril y pues la impotencia de no contar con las autoridades todavía continúa porque la situación sigue igual. ¿Cómo fue el robo que usted le hicieron, señor? Bueno, como te comentaba, el robo fue un falso taxista. Me estuvo siguiendo y me interceptó acá justo en la cuadra y me arrancó el celular y obviamente la impotencia no puede hacer nada, tampoco iba a poner mi vida. Y cuando denunciaron a las autoridades, llamamos, nunca vino la policía ni el serenazgo de Surquillo esa noche y luego cuando posteriormente ya con las imágenes fui a hacer la denuncia a la comisaría de Surquillo, me dijeron que no la podían tomar porque como ya pasó los días, que haga la denuncia por meses de partes, ¿no? Entonces acá en Surquillo campea la delincuencia, la microcomercialización de drogas y el alcalde ni las autoridades hacen nada. ¿Cómo fue este robo? Usted venía por la zona de Paseo de la República, hay que caminar un poco por favor para mencionarles para que los televidentes puedan ver la zona. Usted caminaba por esta parte de Paseo de la República, cuadra 40, tenemos acá la vía expresa, estamos colindantes con el distrito de Miraflores y además de San Isidro. Exacto, sí, yo caminaba tranquilo por acá por la cuadra 40 y cuando estoy justo por ingresar al edificio, de pronto siento un golpe y me arranchan el teléfono celular, ¿no? Ya luego en las imágenes se ve que es un falso taxista que lo espera a la vuelta al delincuente que me asalta, ¿no? Entonces ya con esas imágenes yo voy a la comisaría, quiero poner mi denuncia y me dicen que no, como ya pasó el tiempo, pues que no, que presente por meses de partes, ¿no? O sea, cero disposición de la policía realmente ayudar a la gente afectada. Y ahí quedó todo, ¿no? Bueno, vamos a conversar ahora con el presidente de la Junta de Propietarios porque ellos mencionan, y justamente ese es su pedido, compañeras, de que aquí no hay patrullaje ni de serenazgo ni de la policía, a pesar de que ustedes incluso tienen un convenio con la municipalidad, con la área de seguridad, para que ellos vengan cada hora a firmar un cuaderno y puedan darle seguridad. Así es. Hace ya algunos meses, debido al alto índice de delincuencia en la zona, hemos solicitado el apoyo del serenazgo. Se comprometió el jefe de seguridad ciudadana a enviar una unidad cada hora para que se reporte y hasta el momento no están cumpliendo. Al inicio lo hicieron, el día de ayer han venido en cuatro ocasiones, a raíz de los distintos reportajes. Así es. También la policía ha dado un par de vueltas por acá el día de ayer, pero eso solamente es por el tema de la prensa que nos está apoyando. Pero esperemos que esto sea realmente permanente. Esperamos realmente que la delincuencia en esta zona sea combatida. Nosotros hemos puesto todos los medios que tenemos como vecinos para poder combatir la delincuencia. Ponemos nuestro edificio a disposición de la comandancia o del serenazgo para que coloquen una cámara de gran envergadura si es necesario. Pero necesitamos también el apoyo de las autoridades. La policía no siempre tampoco presta el debido auxilio a las personas. Señor, la policía ha identificado a estos delincuentes que suelen merodear esta zona. ¿Qué es lo que les ha mencionado a ustedes por la cantidad de robos que se han registrado acá? Sí, mira, a propósito de eso, el serenazgo sufrió una amenaza con mano armada de estas mismas personas, de la moto. ¿El mismo serenazgo? El mismo serenazgo. Nos ha manifestado esto. Entonces, ellos sencillamente como no tienen armas no se pueden defender. Y dicen, bueno, señores, yo no puedo hacer nada. La policía dicen que tienen identificadas a las personas. ¿Por qué no los capturan? Aparentemente son una banda que estuvo hace un tiempo atrás detenida y que lamentablemente por nuestros jueces corruptos que tenemos han sido sueltos, han sido liberados. Me pasaste la respuesta, compañeras. Lamentable, además, que da justamente el señor Carlos Cárdenas, quien es el presidente de la Junta de Propietarios. Ni siquiera la misma autoridad en estos momentos puede de alguna manera capturar a estos sujetos que ya han sido identificados. Sujetos, además, que desde hace varios meses, me cuentan que hace un año aproximadamente, merodean esta zona. Y en los videos queda constancia de que es una moto y son dos ocupantes. Uno con casco blanco, otro con casco negro. Y la modalidad es la misma, ¿no? El de casco blanco se queda, pues, haciendo de campana, mientras el de negro es el que baja, todo besado, y encañona a las personas que suben o que están en las inmediaciones de este edificio ubicado en plena Paseo de la República. Señora, usted también me comentaba antes de este enlace que ha visto a muchos vecinos preocupados, angustiados, porque son víctimas de estos robos y que incluso algunos han querido ya alquilar estos departamentos e irse. Así es. Y muchas personas lo han hecho realmente, se han mudado ya. ¿Usted, por ejemplo, hace cuánto tiempo vive acá, señora? Exactamente un año. ¿Y usted cuando compró este... Usted es propietaria, ¿verdad? Sí es. Cuando usted compró este departamento, ¿nunca imaginó que la zona iba a resultar tan insegura, que a la semana prácticamente se iban a registrar estos asaltos? Así es. No, se ha vuelto bastante peligrosa realmente. Yo la adquirí realmente o la adquirimos con mi familia, ¿no? Porque la zona era bastante bonita, zona residencial, la hemos visto y muy tranquila, ¿no? ¿Cómo es que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, en las noches? ¿Usted tiene menores en casa? ¿Cómo hacen con la seguridad? Bueno, realmente venimos así un poco asustados también, ¿no? La verdad, nosotros venimos también de manera, o sea, a pie, también venimos, tomamos nuestro transporte público o en todo caso nuestro auto. Y la verdad que cada vez que ingresamos al edificio tenemos que entrar un poco asustados, ¿no? Exactamente, no, exactamente, y hasta paranoicos por esta ola de asaltos, compañeras. Otro punto importante que les vamos a mencionar y que justamente los vecinos, el día de ayer cuando hacíamos la nota nos mencionaron, es la presencia de este edificio inconcluso que está ubicado en el cruce también de la calle Los Canarios con la avenida Paso de la República. Lo que los vecinos me mencionaron es que hace un año no ha terminado de construirse, está así, la obra completamente paralizada, y esto sirve como un escondite perfecto para los delincuentes, ¿no? Hay un punto ciego que está justamente acá, en este lado de la pista, y los delincuentes se quedan acá parados y la gente que transita en la noche a la oscuridad no ve cuando la persona sale para sorprenderlo y finalmente atacarlo. Este también es un punto que los vecinos están reclamando a la municipalidad porque funciona como un escondite perfecto para estos fascinerosos y muchas de estas personas que han sido víctimas de esta ola de asaltos registrada aquí, en esta parte de Surquillo, sencillamente no quieren declarar porque se mueren de miedo, porque piensan que pueden tener represalias y pues obviamente se entiende, ¿no? Ustedes ven acá algunos vecinos, pero en realidad son muchos los que desde el día de ayer que nos vieron acá nos pidieron que por favor nos ayudáramos a invocar las autoridades por seguridad. Bueno, esperemos que sea así, esperemos que tanto la policía como Serenazgo de Surquillo actúen, pero no solamente por el momento, ¿no? Si no siempre haya vigilancia. Cuando uno se compra una propiedad, pues aspira a una mejor calidad de vida y la calidad de vida también incluye seguridad, lamentablemente no están gozando los vecinos de ello. Y viendo aquí nuevamente el video, un televidente nos hace notar que alguien abre la puerta en ese momento y ahí en esos segundos este señor, este ciudadano chileno ha podido salvarse del atraco, ¿no? Pero cuando ingresa, el motorizado con el arma, pues se asusta y lo apunta, ¿no? Van a ver en unos segundos si es que se repite la imagen y toca la puerta y las personas de adentro, ¿ven? El señor sube lentamente, alguien parece que va, está a punto de salir y quizá para recibirlo, pero llega la persona de la moto, el delincuente, ¿ven? Se abre la puerta, pero le apunta y la puerta se cierra inmediatamente. Y sucede esto. Y los vecinos han colocado, como bien han dicho, muy buenas cámaras, ahí se puede identificar bien los rostros de la persona, lamentablemente este hombre tiene casco porque sabe bien hacer su negocio, ¿verdad? Pero bueno, después de esto, esperamos que las cosas se vayan solucionando, que presten atención a esta zona de Surquillo. Y ustedes también, vecinos, saben que con el cumplimiento de sus impuestos, la seguridad debe mejorar. Esto es Los Canarios con Paseo de la República. Vamos a continuar con más información.